En redes sociales circulan fotos de una tienda en Monterrey que empezó a limitar la compra de productos para evitar el desabasto. En las fotos que circulan, se puede leer que es en la tienda HB que ha tenido que limitar la venta de algunos productos a dos por cliente. Se pueden ver varias listas de productos, entre los cuales destacan desinfectantes y papel higiénico.